Me quedé hablando solo, se me olvidó que ya quedaba poco tiempo. ¿Ya terminaron? Si alguien termina, me dice, por favor. Pues yo, yo. ¿Ya Héctor? Yo. Héctor, el primero que diga ya Héctor, vamos a ver. Vamos al llamar, ahorita me dices cuánto te dio, espérame. Jambor. A ver. Jambor nuevo. ¿Cuál es la función? Dime, por favor. Es Y igual a seno cuadrado de X. Ok, ¿cuánto te dio? Vamos a ponerlo aquí en la esquina superior derecha. ¿Qué te dio? Me dio 2 por seno de X por coseno de X. Vamos a ver si es cierto. Empezamos. Y prima. Bueno, esto es lo mismo que seno de X por seno de X, ¿verdad? Entonces me queda que Y prima es la derivada de un producto. Entonces me queda el primero por la derivada de X por la derivada del segundo, coseno de X. A ver si sigo admitiendo. Más el segundo que es seno de X por la derivada del primero que es coseno de X. Y son iguales, ¿no? Una manzana más una manzana, pues son dos manzanas. Dos seno de X o seno de X. Esa es la derivada. Y prima. Aquí estamos usando Y, no F de X. Pero es lo mismo, acuérdense. También, ¿cómo lo pude haber hecho? Por ejemplo, con notación de Newton. Así. La derivada con respecto de X de seno cuadrado de X. Así lo hubiera puesto, ¿verdad? Con notación de Newton. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿estás bien? ¿Tienes apellido, por favor? Hernández Saldívar. ¿Hernández Saldívar? Sí. A ver, Hernández Saldívar. Evidentemente las primeras son facilitas, ¿verdad? Pero ya saben que les vamos apretando las tuercas poco a poco. Sigo admitiendo. A ver, quiero ver quiénes están presentes. Oscar, Anaí, Damián, Erick, Emilio, González, Jaimes. Estás muy callado. ¿Qué pasa contigo? Perdón, profesor. Porque tú siempre estás al tiro. Por eso ahorita me extraño. Ahorita me acordé de ti. ¿Estás enfermo? ¿Estás bien? ¿Seguro? No, sí, estoy bien. Nada más que luego mi mamá tiene que hacer llamadas. Entonces, no habrá tu micrófono. Ah, ya, ya, ya. Lo que pasa es que tú sí participas, tú resuelves rápido. Entonces, ahorita sí estaba intrigado. Dije, hace mucho que no sé de ti. Es más, de hecho, creo que la clase pasada tampoco participaste. Entonces, bueno, disculpa. Pero sí, ahorita me acordé de ti. Dale, pues. ¿En qué estábamos? Ah, sí, comparto. Veamos. Vámonos al libro. Estuvo fácil esta, la del seno cuadrado. Ahora, ah, de veras. A ver, me regreso al jambor. Chequen. Con la regla más poderosa que les enseñé la otra vez. La regla de la cadena. Y igual a seno cuadrado de x. Ojo, esto es lo mismo que seno de x al cuadrado. ¿Cierto o no? Es lo mismo. Entonces, vamos a tomar este seno de x como si fuera una x grandota. Le voy a poner hasta patitas, ¿no? ¿Cuál es la derivada de algo al cuadrado? Pues es baja el 2 por ese grandote. Por la derivada del grandote, ¿verdad? Eso es lo que me dice la regla de la cadena. Eso lo vamos a ver después. Pero chequen que me quedaría 2x, que sería seno de x. Por la derivada de seno que es coseno de x, que es lo que obtuvo su compañero, ¿verdad? Es esto. Si se dan cuenta o no se dan cuenta. Hay reglas que son más fuertes que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Pero ahorita estoy adelantándoles un poco esto. ¿Me explico o no me explico? ¿Alguna duda? ¿Eh? No. Esto es un adelanto. Todavía no hemos visto la regla de la cadena. Pero es para que vean que sí son reglas más potentes. Que me sale más rápido, pues, el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Sí, profe. Vámonos a el libro ahora sí. Veamos. Chequen ahí en la 5, en la 6, en la 7 y en la 8 están las derivadas que yo acabo de hacer para encontrar las derivadas de las funciones trigonométricas. Esas ya las hicimos. ¿Estamos de acuerdo? A ver, háganme la 11, por favor. La 11. Seno de X por coseno de X. ¿Estamos de acuerdo? 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 Recuerden, me dice, ya maestro sale tanto, de inmediato, por favor. Me habló el hijo de Lucas. No, pericholeta, hay que cambiar de beso. ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó? Pues, yo ya la tengo, pero, este, no la tengo simplificada. Ah, no, simplifiquen, simplifiquen, ¿qué? La quiero simplificar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Damián? A ver, dime. Ay, no, espérense, es que. Oh. Ah, no, sí, me salió uno, pero. Que uno ni que nada, no, ya la molaste. No, ¿cómo va a salir uno? Eso no puede ser. Es increíble, de veras. Alguien que me diga el resultado, por favor. Y no sale uno, eso sí, júrenlo, eh. A ver, tengo un chat. Dos seno de X, creo. ¿Cómo que creo? Dios mío. ¿No es dos coseno de X? Claro que no. A ver, lo voy a hacer, Dios mío. No puede ser, a ver. F' de X es el primero por la derivada del segundo. Más el segundo por la derivada del primero. Y esto es menos seno cuadrado de X, más coseno cuadrado de X. Y se acabó. Estoy seguro que alguien intentó separar esto, ¿verdad? No se puede. No, eso no se puede hacer. La igualdad es con la suma. Esto es lo mismo que poner coseno cuadrado de X menos seno cuadrado de X. Eso no es uno. Ni se parece. Eso así se deja. Este es el resultado. Puede ser así o puede ser así. Pero seguro estaban tratando de factorizar para sacar un uno, ¿verdad? Estoy seguro que eso estaban intentando. ¿Me explico o no me explico? ¿Alguna duda? Luego se aferran. Tengan cuidado. Seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X. Ambos tienen que ser positivos. Si tiene uno negativo, ya sea el seno cuadrado o el coseno cuadrado, así se queda. Eso ya no puede simplificarse. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vámonos de nuevo. Texto. A ver. Vamos a complicarles un poquito la existencia. La nueve. Un cociente. Sale seno de X más coseno de X entre coseno de X. Vámonos. Gracias. Gracias. Ya me antojó, caramba. No tenía hambre, pero ahorita. Pero voy a llegar hasta la noche. Hacen unos alambres que no tienen abuela, caramba. No sé por qué le fue mal aquí cerca de mi casa. Yo estoy haciendo adrede para distraerlos, ¿eh? A ver qué tanta concentración tienen. Pero ya se me hizo agua en la boca. Tienen unos alambres que le pone chorizo, que les dice brujitas. Que no tienen abuela. Están buenos. Y también pedí una chuletita. ¿Qué pasó? Me salió tangente de X por secante de X. Tangente. Vamos a ponerlo aquí en la esquina superior derecha. Tangente de X por... Secante de X. Vamos a ver. Este no sé que salga, francamente. Ojo, hay dos formas de hacerlo. Lo voy a hacer con la regla de la división. Vamos a ver. La derivada. Coseno cuadrado de X al cuadrado, la de abajo, siempre. Háganlo siempre primero, recuerden. Luego se pelean con lo de arriba y se les olvida. Chequen que a mí se me estaba olvidando hace rato ponerlo. Entonces, sería la de abajo por la derivada de la de arriba. La derivada de la de arriba es la derivada de una suma. La derivada de seno es coseno de X menos seno de X, que es la derivada del coseno. Menos la de arriba, seno de X más coseno de X, por la derivada de la de abajo, que es menos seno de X. ¿Y esto es igual a qué? Coseno por coseno, coseno cuadrado de X. Menos... ¿Qué pasó? Perdón interrumpirlo, pero ¿no sería más fácil seno de X más coseno de X es igual a 1? No, seno de X más coseno de X no es 1. ¿Quién te dijo eso? Pues, González, González, Jaime, te voy a reprobar. Lo que es 1 es seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X. Pero si le sacamos raíz a todo, ¿no? ¡No! Por supuesto que no. Seno de X más coseno de X no es nada, es esa expresión nada más. Lo que sí es 1 es... A ver, hijos, acabas de decir algo que no puede ser. A ver, Jan Bordero, hijos, ¿qué acaba de decir González, Jaime? Es una barbaridad. Chequen lo que acaba de decir, ¿eh? Chequen. Acaba de decir esto. Seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X es 1. Pues, qué fácil, ¿no? Le saco raíz, ¿no? Seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X. Y eso es raíz de 1. Y, ah, pues, qué padre, ¿no? Esto es seno de X más coseno de X y esto es igual a 1. Eso es una mentira. No puede ser. La raíz de seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X no es eso. ¿Cómo va a ser? Sí, ahí. No, eso no puede ser. Están dando el entojo de los tacos. Sí, ya me di cuenta que se distrajo. No puede ser. González, Jaime, caramba, no puede ser. Ay, ay, ay. A ver, vamos a borrar. Dense cuenta que lo voy a hacer de dos formas. La segunda forma les va a dar risa porque es mucho más fácil. Pero ahorita lo vamos a hacer con la regla de la división. A ver, vámonos al llamo anterior. Entonces, chequen. Coseno de X por coseno de X, coseno cuadrado de X menos... Ay, estoy borrando. Menos coseno de X, seno de X. Luego, vámonos con el menos. Menos seno de X por menos seno de X es más coseno cuadrado de X. Luego, menos coseno de X por menos seno de X es más coseno de X, seno de X. ¿Y todo entre? ¿Coseno cuadrado de X, profesor? Mándeme. No es sen cuadrado de X. A ver, coseno cuadrado, coseno seno. Luego es menos seno por menos seno. Sí, estoy mal. Gracias. Ya me equivoqué otra vez. No puede ser. Esto es seno cuadrado. Tienes toda la razón. Ahorita te pongo participación. Aguanta. Seno cuadrado de X. ¿Cierto, verdad? Ok. Y lo otro es menos por más, menos por menos más, coseno de X. Ahora sí estoy bien, por favor. Chequenme. Ya ven que yo me equivoco, por favor. Díganme. Profe, ¿por qué salió el más seno cuadrado de X? O sea, el positivo. Checa. Menos seno de X por menos seno de X. Ah, ok, ok, gracias. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. A ver, los demás supervisenme. ¿Estoy bien o no? A ver. Sí. Sí. Ahora chequen. Coseno cuadrado de X más seno cuadrado de X es 1. Y luego menos coseno de X, seno de X más coseno de X, seno de X se van. Y eso me queda 1 entre coseno cuadrado de X. Que esto es lo mismo que cosecante cuadrado de X. Ah, no, secante, secante, secante cuadrado de X. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Eh? Sí, 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 profesor. Sí, profesor. A ver, ¿cuál es la otra forma? Chequen. Ahí les va. Les va a dar risa. Aquí arriba me voy. Esto se puede poner así. Seno de X entre coseno de X más coseno de X entre coseno de X. ¿Cierto o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí A ver los demás, díganme ¿Están de acuerdo en esa igualdad que acabo de poner? Solamente repartí el coseno entre ambas ¿Sí o no? Y esto es, ahora ¿Cuánto es seno de X entre coseno de X? Díganme por favor Tangente de X Tangente de X más ¿Cuánto es coseno de X entre coseno de X? Uno Uno Ojo, todavía no derivo Yo estoy diciendo que la función es esto Tangente de X más uno ¿Estamos de acuerdo? Sí Entonces, ¿Cuánto vale la derivada? La derivada de tangente de X, chequen sus reglas, ¿Cuánto vale? La derivada de X Es Secante cuadrada de X Y la derivada de 1, ¿Cuánto vale? Cero Cero Y ya salió Salió lo mismo, ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Sí A veces hay caminos más fáciles A veces, no siempre es tan sencillo luego Pero evidentemente con colmillo Luego uno sale más rápido de la derivada, ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿Alguna duda? ¿Ya puedo cambiar de Jambor o están copiando? ¿Eh? Ya Ya, profe De todos modos tomen capturas en caso de que me vaya yo Pero está el video, ya saben, aunque ya no lo están viendo Yo creo que ya a partir de la semana que viene ya no voy a subir los videos Casi nadie lo está viendo Bueno Vamos a ver Siguiente Jambor Texto Vean A ver, a ver, a ver Háganme la 12 Seno de X, tangente de X ¿Y por qué no le dices a Chavita? No No le parece como trabajo Llamero Se me pasó hace rato lo del tiempo, ¿Eh? Me quedé hablando solito Y ni cuéntame Vi quién sabe cuánto tiempo estuve hablando solo Hasta que volteé a ver la pantalla y ya estaba fuera Les digo que ese taquero hace unas chuletas con queso también O costilla con queso Pero la salsa es la buena, caramba Es una salsa verde espesita que está Imagínense, llevo como 30 años yendo con ese taquero Que si no me gustara En cuanto termina alguien, acuérdense, me dice Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿O qué me desconecté? ¿O qué onda? No hay nadie. Si no está tan difícil. No está tan difícil. ¿Alguien terminó? Dios mío. A ver, lo voy a hacer. Es que no puede ser. Eso está bien fácil. ¿Cuánto vale la derivada de la función? El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Y se acabó. ¿Qué tiene de difícil eso? Díganme, por favor. Se acabó. ¿Así queda? ¿Así queda? Permítame un segundo. ¿Qué? ¿Qué? Ya estuvo. Perdón. Bueno. Es que entré una llamada. Muy bien. Ah, ya volví. Entonces, veamos. Vámonos al texto. A ver, ¿qué tenía de difícil esa? Yo no entiendo por qué no podían hacerlo. En una patada salía eso. A ver, vámonos al texto. A ver. Es que si no pueden con estas fáciles. A ver, esta está regalada. La 13. La 13, por favor. Nada más no pueden hacerlo y sí me voy a enojar, ¿eh? Sí, te digo que venía para acá. Vuelvo para mi casa. Es que lo dijo. Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. En cuanto acaben, me dice alguien, por favor. A ver, ¿cuánto te dio? Me dio coseno de x cuadrada. Ajá. Menos seno x. A ver, conste que estoy poniendo lo que me estás diciendo. Coseno de x cuadrada. Luego. Ajá. Menos seno de x. A ver, aquí lo voy a poner. Coseno de x cuadrada menos seno de x. Sobre x cuadrada. Entre x cuadrada. Vamos a ver. Eso lo pongo nada más para que sea, para ver si sale lo que tú dijiste. Yo no lo he hecho. Vamos a ver. La derivada. Religiosamente, x al cuadrado. La de abajo al cuadrado. Luego, la de abajo, x, por la derivada de la de arriba, que es coseno de x, menos la de arriba, seno de x, por la derivada de la de abajo, que es 1. ¿Y qué me queda? X coseno de x, menos seno de x, entre x cuadrada. Y estuviste mal, ¿verdad? ¿Ya viste tu error? Sí, ya vi. ¿Los demás tienen dudas? Ya me salió el aviso de 10 minutos. Por favor, cuando falten dos minutos, me avisa alguien, por favor, para que no me quede como hace rato. Ok, vámonos al texto. Ya por nuevo. Háganme, por favor. La 14. Adelante. La 14. Adelante. Adelante. Gracias. Gracias. Profe, ¿le puede regresar al Jamboard anterior, por favor? Ya, gracias. Gracias. ¿Qué pasó? ¿No? Espere, 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 espere. A mí ya me salió algo. A ver Héctor, dime, ¿qué te salió? X seno de X, menos 1, más coseno de X, más coseno de X, sobre X cuadrado. Vamos a ver, hagámoslo. La derivada, ¿cuánto es? Religiosamente, yo siempre lo digo así, ¿eh? X cuadrada, la de abajo al cuadrado. Luego, la de abajo, X, por la derivada de la de arriba. La derivada de la de arriba es 0, menos, menos seno, que sería seno de X. Menos, la de arriba, 1 menos coseno de X, por la derivada de la de abajo, que es 1. Y eso me queda, X seno de X. Luego, menos por menos, más 1 por 1, 1, más 1. Ya te equivocaste, ¿verdad? Pero el 1 no tiene negativo. Claro que sí. Este menos de en medio es de la regla de la división. Y este menos es de la expresión inicial. ¿Sí me explico? Pero el 1 no tiene. Ah, sí, cierto. Tienes razón. Menos 1, tienes razón. Y luego, menos por menos, coseno es positivo, por 1, más coseno. Entre X cuadrada. Es lo que me pusiste tú, ¿verdad? Exacto. Es lo que queda. Tienes toda la razón. Héctor, ¿qué te pedidas? Hernández Saldívar. Hernández Saldívar. Ya tienes dos el día de hoy. Ok, jóvenes. Pues quedan cuatro minutos. Ya no hay tiempo para hacer otro ejercicio. Pero sí les voy a dejar tarea para que practiquen. A ver. Evidentemente las que siguen ya son un poquito más complicadas. A ver. ¿Hicimos la 10? Díganme, por favor. ¿La 10 la hicimos? No, no. Háganme esa, por favor. Háganme la 15. 10, 15 y 16. A ver, de una vez. 10, 15, 16, 17 y 18. Para que se entretengan. Ok. Ok. Sí, profe. Mañana cualquier duda. Es la página del libro digital. Bueno, es la 136 del digital. Del libro, del texto físico. Es la página 117. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Jovencitos. Pues entonces pónganse a chambear. Si mañana no pueden sacar, digo, si no pueden sacar algún problema, mañana lo resolvemos en clase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Así va a ser, ¿eh? Intensos. Las derivadas hay que meterle con todo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? De todos modos, ya saben, en el libro vienen las respuestas. Nones o pares. ¿Quién sabe cuáles son las que aparecen? Las nones o las pares. ¿Eh? Se ve que ni siquiera se han asomado a ver las respuestas. Es que no puedes. Las pares. Las pares. Bueno. Sale, pues, jóvenes. Quedan dos minutos y medio. Mira, se fue el tiempo en un ratito. Sale. Mañana tenemos dos sesiones. Hasta mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.